Festival Rey de Reyes de la Trova del año 2000 Se enfrentan John Jairo Pérez y Pucheros A John Jairo se le ocurrió confesar que le habían dado ganas de hacer chichí, de miar Pero vean lo que le respondió Pucheros Él tiene ganas de miar, porque cuando me ve a mí Hay una cosa por dentro que le empieza a ser así Si a usted le gusta la trova, por favor, antes de irse Regáleme un comentario y no olvide suscribirse